Vamos a ir con la señorita Mari Carmen. ¿Qué opinan del partido, señora? Estuvo de la que nunca había perdido el 4J y más que nada... ¿Quiénes hacen falta en el equipo? Lagartijo. ¿Que jugó el lagartijo? Que no jugó el lagartijo. Ah, no era señora lagartijo, la tiel. La tiel, Alberto... No opinía más que nada. Ah, no es cierto. Excepto por último jugador, pensamos que el equipo sería bueno. Bueno, regresamos a las cámaras y micrófonos con ustedes. Gracias, compañeros.